Bien muchachos, bienvenidos a TP69, antes de iniciar por favor suscríbanse al canal, háganse miembros, apoyen la causa amigos. Bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, les voy a enseñar en estos momentos a mutear la ventana de FAI, que no les toca que de repente están jugando a toda madre y la persona con la que están retando está friegue, friegue, jode y jode escribiendo cosas en el chat, ¿no les ha pasado? Bueno, la solución es muy sencilla, ¿cómo le van a hacer para mutear el chat cuando estén jugando? Entonces ustedes se van a ir a la parte de arriba en donde dice video, después se van a ir a FAI, y aquí muchachos en la última opción donde dice mute in game chat, con esto si yo lo palomeo ya estoy muteando totalmente la reta para que mi jugador no esté jode y jode, así de sencillo con eso, y si tú quieres después escribir, entonces si lo vuelves a desactivar, así de sencillo muchachos, es este tip que encuentras aquí en Tepi69 que probablemente no lo conocías, evita, evita los problemas, evita la toxicidad con la comunidad y suscríbete para más videos, más tips como estos, así de simples, hasta pronto, gracias.